Hola, soy Víctor Heredia y acepté la invitación de médicos, por naturaleza, porque tengo algo importante que decirte. Al igual que vos, me conmuevo cuando veo en los medios de comunicación que alguna persona está a punto de morir porque no consigue un corazón, un pulmón, un hígado, para que la pérdida de nuestros seres queridos o nuestra propia muerte no detengan la vida, es importante donar órganos, porque donar órganos es una manera de ganarle a la muerte. Bueno, y decíamos que el capítulo de la alimentación es básica y es fundamental. En general, suponen los diabéticos que es complicado, que hay que tener mucho conocimiento para saber cómo uno combina los alimentos, que va a haber algo que voy a comer y en realidad eso va a estar prohibido de por vida y eso me da angustia, me da rabia, me da bronca, pero no es tan así como suponemos. Por eso es muy importante aclarar cuál es la alimentación adecuada y cuál es la mejor manera de combinar estos alimentos para que no nos hagan daño. Exactamente, y así como la actividad física que recién mencionaban es tan vital y tan importante para la diabetes, la alimentación tiene un papel importante en la alimentación de todo el mundo, pero acá en los diabéticos es importante la inclusión de verduras, frutas, cereales integrales, carnes magras, especialmente inclusión del pescado, así como lo hace la dieta mediterránea, que sabemos que reduce un riesgo de un 50% los eventos cardiovasculares, comer con el hábito de la dieta mediterránea, aceite de oliva, cereales integrales, verduras, frutas y pescado. Sí, perfecto. Entonces vamos a tratar... Para el diabético es lo mismo. Para el diabético es lo mismo, inclusive se hizo un subestudio en pacientes diabéticos y se vio que el beneficio era aún mayor en los pacientes diabéticos. O sea que adoptar todos estos alimentos que habitualmente uno en el correr, porque está apurado, no los prepara. Y yo siempre insisto, comer sano requiere un poquito más de trabajo y un poquito más de tiempo. No muchísimo, pero sí organizarse, planificar, hacer las compras adecuadas, disponer en la heladera de frutas y verduras para que eso nunca falte. Y quiero hoy darles algunos tips importantes y sacar algunos mitos. A ver, dale, empecemos. Primer concepto, todo lo que sea verduras siempre tiene que estar en nuestro plan de alimentación. En almuerzo o en cena, ¿por qué? Porque las verduras nos aportan fibra y las fibras nos ayudan a que el azúcar que se absorbe con ese alimento, si yo por ejemplo como una pasta con verduras, la absorción del azúcar de esa pasta va a ser mucho más lenta. Esto es lo que se conoce como el índice glucémico. El índice glucémico es una clasificación para alimentos para conocer cómo impacta en el azúcar en sangre cierto alimento. Lo vamos a hacer clarito acá en este ejercicio. ¿Da lo mismo que sean verduras crudas o verduras cocidas? Bien, la verdura cruda tarda más tiempo en absorberse porque justamente los tipos de cocción influyen en la manera con la velocidad con que se absorben. Entonces, si cojo verduras crudas es mucho más lenta esta absorción. Esta absorción. Entonces. Eso es lo que estamos buscando, que la absorción de la glucemia sea lo más lento posible. Lo más lenta posible para evitar estos picos posprandiales después de comer que son los que impactan en la salud de las arterias. Perfecto. Entonces, vamos a un ejemplo acá con las pastas. Las pastas cuando las cocinamos siempre tenemos que cocinarlas al dente. Acá vamos a ver la diferencia. Un fideo al dente y un fideo que está pasado. El fideo al dente se absorbe más lentamente. Le cuesta más a nuestro tubo digestivo degradar ese fideo que viene más durito. Por eso que para el diabético es fundamental comerlo al dente. Al dente. En general para todos. Inclusive si uno quiere bajar de peso es mejor esta estrategia de cocción que un fideo pasado. Y un fideo con aire como es un tirabuzón o un mostachole o un fierrito que un fettuccine finito. Este es el tipo de fideo que debería elegir el diabético y el que tiene sobrepeso. Ahora bien, si yo le agrego a esta pasta aceite de oliva o le agrego verduras, ambas, la verdura por la aporte de fibra y el aceite por la aporte de grasa, nos retrasa la absorción del azúcar. O sea que es importante como yo combino los alimentos para que mi azúcar suba más lentamente. O sea, la pasta al dente combinada con verduras aún mejor y incluirle aceite de oliva y no manteca ni crema ni queso. Es mejor agregarle la grasa como aceite de oliva porque la grasa por sí retarda la absorción del azúcar. Si uno le agrega crema o manteca también, pero no es lo más saludable porque acordémonos que los diabéticos tienen un objetivo de tratamiento de colesterol malo LDL más bajo, con lo cual las grasas que utilicemos en nuestra alimentación tienen que ser muy bien seleccionadas. Bueno, ¿por qué la papa así tiene como un lugar preponderante? Bien, la papa en general siempre uno dice diabetes, no papa. Error. La papa hay que consumirla cocinada, entera, con piel, bien lavadita, la ponemos a hervir, la sacamos de hervir, la enfriamos, la llevamos a la heladera y luego la podemos consumir fría o caliente. Este proceso que se llama de hervido, enfriado y consumo posterior, permite que el almidón que está dentro de la papa se retrotraiga. Y eso hace que el almidón sea mucho más difícil de digerir. Entonces el azúcar sube más lentamente y esto es el objetivo que estamos hablando y tratando de conseguir. Y aparte la papa cocinada después de un buen rato es muchísimo más rica. Sí. Porque después uno la corta y la hace salteada y no sé qué, tiene como una textura muy distinta a la papa. Y no importa si la cocina solo cuando la comes frío o la comes caliente que el beneficio es el mismo. A diferencia de un puré de papa pisado que tiene otras materias grasas, donde la absorción del azúcar va a ser mucho más intensa y mucho más importante. Y riesgosas, de eso estamos hablando. Claro. Cosas que pueden poner en riesgo tu salud. Entonces la papa sí, pero cocina de esta manera. Perfecto. Otra cosa, el pan, pan integral, siempre que podamos elegir la versión integral, por el aporte de fibra que disminuye la absorción del azúcar. Y también acá tenemos el salvado de avena, que es una opción fácil, o semillas, o salvado extra fino, que se puede utilizar para agregar a ensaladas, a sopas, a yogures, porque justamente va a tener el mismo objetivo. Perfecto. Sí, sí. Vamos al tema postres, que habitualmente uno dice, bueno... Es un gran conflicto para los diabéticos. Al diabético y a todos nos gusta comer algo rico, algo dulce, creemos que está totalmente prohibido. La inteligencia está en saber qué elegir. Uno habitualmente cree que las bananas y las uvas están prohibidas en los diabéticos porque es verdad, nos aportan más hidratos de carbono por porción. Ahora, el secreto está en consumir una porción más chica. No voy a elegir una banana muy grande, voy a elegir una banana mediana y siempre que esté más bien tirando a verdecita, no que esté madura. Perfecto. Es difícil igual parar, cortar la banana a la mitad, digamos, a la hora de la elección. Suena medio raro lo que estoy diciendo, ya sé que todos estarán sirviéndose, pero te quiero decir que cuando uno come la banana, lo mismo, cuando uno come la manzana, no sé, te comes la fruta. Es saber elegirla cuando la compras. La compras más bien verdecita y la consumís más bien verdecita. Pequeñita. Pequeñita y exacto. Después, frutillas es una excelente opción porque nos aportan pocas calorías y no tienen un alto impacto en el azúcar en sangre. Y las uvas, una taza. Con eso está fantástico y no aumenta demasiado el azúcar. Y, por ejemplo... ¿Cuáles son las frutas que no tienen riesgo y con las que no nos tenemos que medir? Las que tienen menos riesgo son los cítricos, una manzana con piel, siempre consumir la fruta con la piel, en lo posible, y los cítricos enteros. No en jugos porque habitualmente la fibra la podemos obtener del pellejito y del que lo tenemos en la pulpa y con el jugo habitualmente lo filtramos. Y un postre que puede ser una idea distinta es combinar frutas, ponerle un yogur descremado, ponerle un poquito de cacao amargo, que esto no impacta demasiado en el azúcar. Para poder tener algún merenguito triturado como para poder tener el concepto que un postre que tiene menos de 30 gramos de hidrato de carbono en este postre se puede comer. Esto es para armarlo con la nutricionista, pero es interesante saber que se pueden comer postres. Totalmente. Se nota que ella es doctora, ¿no? Porque le pone una energía a ese postre y por ahí vos estás mirando y decís un yogur descremado con melón y frutillas y un cacao amargo. Pero quiero dulce de leche. Bueno, ahora sí, vamos a escucharla a Gloria Cayete, que es mamá de un chiquito con diabetes y nos cuenta su propia experiencia. ¿Cómo se acomodó la familia a esta nueva realidad? Soy la mamá de Maximiliano Ezequiel Navarro, de 10 años, insulina dependiente, nene. Bueno, yo también soy diabética. Así que, bueno, la realidad que vivimos es que al principio nos costó muchísimo, para mí fue un golpe muy duro, no lo entendía. Le descubrieron la enfermedad hace 5 años, en julio, hizo. Pero, bueno, fue muy difícil acostumbrarnos, adaptarse todos, aceptar que el hermano más chico es insulina dependiente. Pero, bueno, de pronto tuvimos que adaptarnos. Aparte, los dos colegios a donde he ido lo han aceptado muy bien, porque estuvimos viviendo en un lugar en Moreno y, pues, nos trasladamos a otra parte. Bueno, y seguimos en Moreno, pero los dos colegios nunca tuve problemas. Es más, las maestras todo el tiempo, cuando querían darle algo extra, me llamaban por teléfono a casa o me consultaban si le podían dar. Así que, dentro de todo, nos adaptamos y ya hacemos una vida normal. Él hace una vida completamente normal, aunque se pasa mucho tiempo, a veces se frente a la computadora y me cuesta moverlo un poco. Pero, dentro de todo, y también muy bien la relación con los médicos. Él lo atiende en el Hospital Elizalde, en el Servicio de Nutrición y Diabetes. Y los médicos que la han atendido hasta ahora siempre han sido, nos han contenido mucho. Yo creo que uno tiene que aceptar. La enfermedad a mí me costó muchísimo. Al principio, la del nene. La mía, bueno, también, un poco, pero sobre todo la de mi hijo. Me preguntaba por qué, por qué nos pasó a nosotros. Pero, bueno, hay que aceptarla y hay que adaptarse y seguir, porque él tiene una larga vida por delante y tiene mucho que hacer, realizar su vida, sus sueños. Por supuesto, de eso se trata, de saber cómo cuidarnos para no tener ningún problema en poder desarrollar los sueños, que es al fin y al cabo para lo que uno está aquí, el poder sentirse realizado y conectarse con aquellas cosas que a uno le gustan en la vida. Había algo, me parece que es muy importante, que ya destacó y que insistimos, porque el doctor Bergman recién nos hacía mención. Se ha hablado mucho de aquellos pacientes que son insiluina dependientes, pero no hemos por ahí mencionado tanto aquellos que no lo son y que obviamente podrían no desarrollar esta enfermedad si tomaran los recaudos correspondientes en su adultez joven, como por ejemplo, darle bolilla a la alimentación, que también nos enseñó recién la doctora Harvitz, darle bolilla a la actividad física, en fin, ese tipo de cosas. Así ella decía, la panza está todo el día frente a la computadora, todos estamos modificando lamentablemente nuestra realidad física y eso nos va a jugar en contra muchísimo. Teniendo en cuenta que es la gran epidemia junto con el tabaco en los próximos 20 años, si nosotros tomáramos algunas medidas en función de eso que tiene que ver con movernos más, bajar, nosotros, se habla mucho del peso, pero el peso no es el problema, el problema es el cinturón. Entonces, si uno se mide la panza y tiene más de determinados valores, que en el hombre es más de 102 y en la mujer más de 88, uno dice, momento, esta panza me está dando riesgo de diabetes, porque esa grasa que sale de la panza y que circula por la sangre no deja actuar a la insulina. Entonces, vos te convertís en poco tiempo en diabético. Entonces, ahí está el secreto. Bueno, una cosa que parece tan sencilla, pero que puede afectarnos tanto, hacemos una pequeña pausa. Enseguida, te prometo, estamos respondiendo todos tus mensajes. Ya venimos. ¿Sabías que es importante que el enfermo de diabetes se informe acerca de los cuidados que necesita esta enfermedad? Quienes sufren diabetes no pueden simplemente tomar unas pastillas o insulina por la mañana y olvidarse de su condición el resto del día. Cualquier diferencia en la dieta, el ejercicio, el nivel de estrés u otros factores puede afectar el nivel de azúcar en la sangre. Y aprecio el día de mañana De madrugada gente Ainda se ama Y a fábrica con